Amigos, ¿sabían que cerca del 45% de los latinos no tenemos un seguro de vida ni mucho menos de gastos finales? Si usted tiene entre 40 y 85 años, vaya a mifuneraladvantage.com y obtenga su guía gratuita para aprender cómo proteger a sus seres queridos de los altos costos finales. Reciba al instante una guía sobre los 9 puntos que toda persona mayor debe saber para tomar control sobre estos gastos. No hay nada que perder y mucho que aprender. Haga clic en mifuneraladvantage.com hoy mismo. Gracias.